o igualarnos a cualquier país del mundo que pueda amenazar nuestra producción nacional. Muchas gracias. Agradecemos al señor Fausto Armando Pimentel, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Adolfa, por su participación. En este momento vamos a pedirle a la tenencia de todo el presente, al licenciado Enrique Ramírez Pariagua, administrador general del Banco de Reservas, al señor Ángel Esteves, ministro de Agricultura, y al señor Emilio Ligo, director de FIAD, que nos acompañen para hacer una entrega simbólica a tres importantes productores y molineros de esta apujante zona, quienes van a recibir, pues, digámoslo así, la primera partida del valor total de la cartera de crédito del programa de PICNORACIÓN, ascendente a 6.500 millones de pesos. Para esto, solicitamos la presencia de estos productores, señor Felipe Rodríguez. Recibimos un aplauso al señor Diego de FIAD y al señor Cristian Rodríguez, en representación de los productores marineros, personas que con mucho trabajo hacen posible que nuestro sector agropecuario, en sentido general, tenga esa movilización y esos fríos que podemos exhibir ante la Nación Dominicana. En este momento, el licenciado Enrique Ramírez Pariagua, administrador general del Banco de Reservas, junto al ministro de Agricultura, señor Ángel Esteves, y el señor Emilio Ligo, director del IAD, hacen esta entrega simbólica. Y vamos a darle un fuerte aplauso en nombre de todos, el sector general y su empuje y su visión hacia el desarrollo y el respaldo del sector agropecuario, hemos podido lograr esta gran meta de tener un sector más competitivo y más activo. Es por lo tanto que solicitamos la presencia de importantes representantes del sector, también arrocero de nuestro país, al señor Iván Tío, junto también a Héctor Tejada y el señor César Espallar, quien tienen en su cargo una sorpresa muy gratificante en esta mañana, en nombre de todos los líderes de nuestro pujante sector agropecuario, en nombre de las cooperativas arroceras y de Fénalos, la Federación Nacional Arroceras. Vamos a recibirles con un fuerte aplauso y el señor César Espallara. Muy buenos días, señor ministro de Agricultura, buenos días también, distinguidos ministros de bancos de reservas, productoras, productoras, productores, demás miembros del directorio de bancos de reservas, a la prensa, amigos todos. Quisiera, por favor, antes de iniciar mis palabras, me permitan llamar a algunos colaboradores nuestros o productores nuestros que queremos. Américo Rodríguez, Américo Rodríguez, Darío, 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 José Peña, Mauricio María, Fausto Pantaleón González, como expresidente de FENAROS, Luis Llanuela, por favor. Don Manuel Flores, Señor Administrador General del Banco de Reservas, Señor Administrador General del Banco de Reservas, en representación, hablo en representación de estos genuinos y legítimos productores, en voz de ellos, quiero o queremos expresar nuestro más profundo, perdón, perdón, perdón el protocolo, el señor ministro tiene que estar aquí como cooperativista. Perdón a la audiencia. Señor Administrador, de nuevo, en representación de estos legítimos y genuinos productores, queremos expresar una forma de gratitud, no sólo a la transformación que usted ha hecho en el Banco de Reservas. Con esta transformación sirva usted y el señor ministro también de portavoz a nuestro señor presidente, que sin Dios, sin él y sin el conocimiento de ustedes, esta transformación que ustedes han hecho, tanto en el Banco de Reservas como en el Banco Agrícola, los productores hemos sido altamente beneficiados. Eso ha llegado al campo arrocero y es nuestra de eso, es la gran cosecha que tenemos hoy. Usted, desde sus inicios, ha más que duplicado los fondos para el programa de primera nación y nosotros lo agradecemos y no lo olvidamos. Por eso, en nombre de todos, nos honramos entregándole una placa de reconocimiento. aplausos ¿La puedo leer? La placa dice así, Maldi, por favor, intégrate también. Es un sector arrocero unido. Las placas dichas así, las cooperativas arroceras, Copava, Copia Arroz, Copago, Federación de Parceleros, Abofa y Fena Arroz, Reconocen al licenciado Enrique Ramírez Paniaco, Administrador General del Banco de Reservas, por contribuir al desarrollo de los productores de arroz, fortaleciendo el fondo del programa de pignoración y el crédito al sector arrocero. Dado en MAO, República Dominicana, a los 16 días del mes de abril del año 2015. Es un honor, les repito, para nosotros entregarle esta placa. Señor presidente, seguimos el ejemplo de nuestro presidente y que el trabajo pues tiene resultados como estos. Agradezco infinitamente esto, de lo que de corazón aprecio y llevaré en un lugar muy especial, sobre todo por la manera auténtica y genuina como ustedes lo han manifestado aquí. Cuenten con el apoyo de nosotros. El presidente Medina ha devuelto la esperanza en muchos sectores productivos y en mucha gente de nuestro pueblo. Justamente es lo que queremos emular y continuar haciendo. Muchas gracias. Ramírez, el administrador del Banco de Reserva, demás miembros que lo acompañan aquí en la mesa principal, compañeros productores, amigos de la prensa, a todos, muy buenos días. Hoy nos sentimos altamente agradecidos, señor Ramírez, por esa actitud que siempre año tras año el Banco de Reserva ha marcado la bandera de iniciar este proceso que así como es indispensable el agua para el arroz, así también es indispensable esa parte económica, ese dinerito que comienza a moverse a partir de hoy y que gracias a ese programa y a ese apoyo que el Banco de Reserva decididamente ha estado contribuyendo a nuestro sector, a estos 32 mil productores que día a día pasamos de sol a sol adorando la tierra y que sin capital no hay trabajo porque es lo que marca la diferencia de un buen trabajo. Es ese empuje y ese flujo de dinero que lo marca este programa y gracias siempre a ese apoyo decidido que el Banco de Reserva ha puesto la bandera en alto en todo nuestro sector, en ese sector molinero que de una vez comienza a transferir ese dinero hacia nosotros los productores que así como decía doña Mora antes de ayer que se comience a mover el dinerito, ese dinerito comienza a moverse porque usted y todo ya el sector financiero que después sigue detrás marca la diferencia. Muchas gracias en nombre de todos los productores a usted y a todos los productores y el presidente Fena Ross por sus palabras. Indiscutiblemente el Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos va a continuar respaldando al sector productivo con la oportunidad de que estos más de medio millón de dominicanos involucrados puedan beneficiarse, ellos y su familia. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este lanzamiento del programa de PIC Noración 2015-2016 del Banco de Reservas. Fue un placer compartir con ustedes, ahora tenemos un brindis y una oportunidad también para acercarnos un poco más. Feliz resto del día. ¿Qué dicen esa PIC legendaria? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es tú, hermano? De Alhelo. No, hombre, no. Eso es pasajero. ¡Ah! Eso no se ha definido todavía. ¿Y esto? ¿No? No hay que traer un problema de frente pero por lo menos dos meses para hacer los minutos. Gracias. Gracias.